En instantes la presidenta va a hacer entrega de los certificados. Ahora pasamos a Bahía Blanca. Te vemos ahí, Amado. ¿Qué tal te fue la operación? A ver si te fue. A ver, ¿hablás? ¿Cómo hablás? A ver, dale. Muy bien. ¿Cómo estás, presidenta? Ah, acordamos que no me la voy. Ya tenemos una tranquilidad. Sí, claro. Contanos. Con la misma voz y las mismas ganas. Acá estamos, usted siempre usa la palabra transformación y realmente aquí estamos asistiendo a una verdadera transformación de esta zona con dos nuevos proyectos que usted puso en marcha y que ya están funcionando. Por un lado, un seguro que sirve para cubrir la actividad agropecuaria que ha sido realmente un éxito. Estamos llegando hoy a 750 productores de menos de 100 hectáreas con 10 millones y medio de pesos. Y por otro lado, algo que me parece aún más importante, que es la entrega a seis municipios de 12 máquinas de siembra directa. 12 máquinas que se fabrican también aquí, en la provincia de Buenos Aires, en Darragueira, aquí cerquita. Es decir, la ruralidad industrial en su máximo exponente. Y estas máquinas van a ser propiedad de los municipios, pero van a ser monitoreadas por el INTA y utilizadas por los productores de la zona para transformar el tipo de producción, para poder hacer alimentos y entonces pasar de las tradicionales cosechas de esta zona a nuevas que sirvan para integrar una cadena de valor generando nuevos alimentos. Así que estamos muy contentos. Estamos con el Ministro Jaguar, estamos también con el Ministro de la Provincia de Buenos Aires. Y está con nosotros Raúl, un productor de 81 años, que la quería saludar. A ver, Raúl, dale. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Buenos días, Presidenta. Buenos días, ¿cómo estás? Es para mí un honor al asistir a esta reunión de productores, poder saludarla y decir algunas palabras. Adelante. Bueno, agradecido por todo esto que estamos presenciando en este momento, la preocupación por toda esta zona sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, que esperamos que hoy se ha hecho ver con esto que van a tener los productores. Pero esperamos que se siga incrementando porque la zona necesita mucho más todavía. Gracias, Hugo. Muchas gracias por tus palabras. Yo le agradezco muchísimo y para mí es un honor haber podido saludarla en este momento. Gracias, Hugo. También para mí. Gracias a toda Bahía Blanca, a todo el sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, a los productores. Muchas gracias. Muchas gracias.